Por favor Bueno, tenemos que dar una noticia que para los que vienen siguiendo los shows de Luchando en las Américas y la fábrica Va a ser un poco agridulce Porque, no, que es lo que digo agridulce, va a ser triste en realidad Porque tipo, nunca es algo que la gente espera que pase Pero bueno, si se acuerdan en el evento, ¿cuál era algún evento? Guerra Campal Guerra Campal En el último evento de Luchando en las Américas Lo que estuvieron presente en Guerra Campal, que fue un último evento realizado en el casino de Asunción En una de las luchas, un luchador resultó seriamente lesionado Estamos hablando, esta tarde de hoy, de Falcón Falcón, el luchador enmascarado, que tenía carisma y era O sea, nunca yo entendí como que era medio... Era un tweener Era un tweener Porque nunca, porque de repente la gente la mucheaba, de repente la gente le alentaba Era muy... tenía un carisma particular Tiene, en realidad no, es que no le pasó nada Pero tipo, lastimosamente debemos anunciar que, por lo menos con la noticia que hoy nos llega Que se retira de las cuerdas, se retira de la lucha libre a causa de la lesión muy fuerte que tuvo ese día Hola En serio, es algo que nosotros por lo menos sentimos Porque alguna vez soñamos ser luchadores también Y hicimos, te imaginas lo difícil que ha de ser Te pones lo malo triste al ver promos de tus favoritos grandes Que tipo, como Bryan y eso, que se tienen que retirar Ver a un luchador local, con tanto talento, tener que retirarse así Es algo... Es un amigo, amigo otra vez, amigo personal de muchos también Sí, tenemos que darnos cuenta de que valorar cada momento de que le tenemos a alcanzar Todo lo que los luchadores hacen en el ring Porque cada momento es una oportunidad que puede lesionarse o puede pasar Así que mucho cuidado Y nada, no sé, no puedo estar contenta ni nada al respecto Porque es un talento que se nos va, eso sí Pero siempre vamos a esperar que esté haciendo otras cosas, ¿verdad? Nosotros recibimos la información recientemente, o sea, a mí me pasó la información recientemente El comisionado El comisionado de la fábrica nos informó justamente de que la situación de Falcón concerniente Es la lesión en la rodilla, en la pierna en general, ni siquiera en la rodilla Nunca se recuperó No Le dimos los seis meses Primero, a mí me preocupaba porque nunca volvía ¿Viste el show de la fábrica? Él ya llegó a tener grandes luchas de talla... Ter me refiero a luchas con Dan y la bestia Y justamente en esa lucha con él fue que tuvo su lesión En la última lucha con Dan y la bestia fue que... Que aunque uno no sea su juan o algo, nadie le puede desear el mal a nadie Es un final que no... Que nadie esperaba Que nadie esperaba Yo realmente no esperaba a este final No Recibí la información hoy Y lastimosamente no Nosotros que somos justamente el único canal Dedicado a la lucha libre, a la promoción para Valle aquí Tenemos que informar desgraciadamente de que Falcón No se recuperó de la lesión en la rodilla Y tiene que retirarse No va a poder volver a los encordados Pasan en todas las escuelas independientes, en todas las promociones independientes, pasan en las grandes ligas Sucede y nos toca compartir esta información también hoy En el retiro de la lucha libre de nuestro luchador local Bueno, estuvo en la pelea por el campeonato, por el cinturón del gran campeón de las banderas Y sí, podíamos decir que podía llegar a tener materia de campeón si es que seguía luchando Y eso es lo que es triste porque nunca vamos a ver si hubiese sido o no hubiese sido Nada, muchas cosas que quedan al incógnito y que quedan medio... Bueno, es así Qué bueno Sigamos entonces Así mismo Vamos a dar vuelta a la página como se suele decir Porque no podemos tener cara larga Porque es un lindo sábado y porque tenemos un invitado de lujo Señora, señor, continuemos con...